Música Cabuchino está de aniversario, 15 años, nada más y nada menos por eso se viste de gala con estos globos, con champán, dándole la bienvenida a su clientela y también pues a los amigos y bueno vamos a hablar con la propietaria, con Sabrina que es una gran profesional y además hoy tiene también que explicarnos sus tratamientos porque después del verano que ha hecho estrago vamos a ver como nos arreglamos todo esto bueno vamos a pasar porque incluso vamos a ver una joya magnífica y todo lo que realza la belleza y nosotros nos apuntamos a ello así que pasamos a darle las felicitaciones a la propietaria una coincidenza música Volevo solo dirti col tempo che è passato He estado duravolta, atratenendo el fiato, he resistido al urti, en las cazadas mías, y no obstante los riesgos, me he siempre asecondado. Bueno, pues vamos a comenzar por felicitar a la propietaria de este salón de belleza que durante 15 años ha tenido todo tipo de momentos, no ha sido fácil, pero ella lo ha conseguido. Ha superado todos los retos, incluso más, porque tenía proyectos para este nuevo año y también está en marcha ya sus proyectos, así que la felicitamos por eso, porque es una gran empresaria y una gran profesional. Sabrina, querida amiga, enhorabuena por haber superado todos los retos que te ha puesto la vida. Muchas gracias, ya son 15 años, entonces a mí es una sorpresa, una alegría, una cosa impresionante, que estar aquí 15 años y yo quiero 15 años más. Y la creen de la creen, aquí en Puerto Banús. Sí, en Puerto Banús, aquí en el mismo sitio siempre estarlo es un lujo, una cosa muy bonita, estar en el mismo sitio, porque aquí es difícil, no siempre es todo una cosa fácil, porque hay invierno, hay también veranos, pero siempre hay meses también diferentes, entonces aquí lucharlo es lo más bonito que aquí, con el tiempo bueno que tenemos aquí. Bueno, Sabrina, la verdad es que ha pasado 15 años, pero que tú sigues igual de guapa, y es que claro, trabajar en un salón de belleza tiene sus ventajas. Y hablando de la belleza, bueno, hemos finalizado la etapa del verano, y el verano es duro también para la piel, porque cómo afecta el verano a lo que es nuestro cuerpo, el pelo, la piel, cómo afecta el verano. El efecto, a que sí, primero, como yo soy peluquera, quiero primero hablar del pelo, porque el pelo, el efecto, el sol, el viento, la temperatura, la humedad, tiene efecto al pelo que es seco, entonces falta tratar el pelo bien con mascarillas, más de una vez de semana, porque cuando el pelo es seco, se quita el brillo, entonces para ponerlo brillo, y que otra vez está sano después del verano, necesita muchas mascarillas. Y trabajamos con Kerastase, un marocan oil, que son dos productos de lujo, que son muy buenos, que solo trabajo con ellos porque son las mejores para mí, muchos años que trabajo con el mismo producto. Y también la piel, tenemos aquí ahora nuevo, una cabina también para tratamientos de facial, que son muy buenos, con germen de cappuccino, es una marca española, entonces es como muy bien para el pelo, para tratarlo. Bueno, con 15 años has vivido muchas tendencias, la moda va cambiando, aunque en estos momentos todo se lleva, cada uno como se sienta a gusto, pero qué recomendaciones tú harías ya para esta temporada de otoño-invierno, tanto lo que es el color, o mechas, qué recomendaciones desde cappuccino y a tus clientas. Como primero empiezo otra vez con el pelo, es importante saberlo, los colores, los otoños son como mucho rojo, mucho castaño, porque también de colores hay de todo, mechas, pero no como antes, son mechas profundo, en el profundo, raíces oscuro, y los largos tienen una rubia, mechos, pero no como en California, porque ya está un poquito pasada, ahora son todo como el flesh, así, más ligera, los puntos, la mecha es clara, pero tenemos también gente ahora que hace un color como negro otra vez, porque el modo ahora del año 50, año 50, también hay mucho otra vez en el pelo recogidos mucho más, y antes, todo pelo liso, 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 este va a cambiar al final, queremos también otro vez el volumen, como las ropas que van a ser otra vez como lo ancha aquí, también vamos a poner el pelo muy ancho, entonces todo cambia, porque si no, cuando siempre es el mismo, no es buena para la economía, es buena que cambia la moda y cambiamos nosotros para estarlo, para vender. Hay que renovarse, mira, incluso los artistas, los pintores, según la faceta de su vida, van cambiando su tipo de plasmarlo en un cuadro, por la artista que hacen las peluqueras igual, más que peluquera, estamos hablando de estilismo, estamos hablando de moda, y también habíamos hablado antes que amplías también tu salón con la estética, aquí no vamos a envejecer nunca, vamos a ser muy longevos, ¿no? Sí, sí, aquí en este salón, ahora aquí, hacemos la manicura también, como tú viste aquí, la manicura, la pedicura, al mismo tiempo que el pelo, o el shellac, también hacemos tinta de secas aquí, aquí en este salón, aquí tenemos la mesa de manicura con shellac, con los colores muy buenos de C&D, la gente puede hacerlo como una princesa, una mano, un pie, el pelo, con tres personas, entonces, es un lujo, sentamos aquí como princesa, y algunas veces ponemos entonces un cabito adelante, un café capuchino adelante, que la cliente se sienta en capuchino. Aquí traeis muy bien al cliente, ¿no? Porque esos 15 años, yo creo que me deberías definir cómo ha sido estos 15 años resumidos, y cuál dirías tú que ha sido la clave del éxito. Yo creo que es importante ser siempre amable en cada año, en cada momento, ser la misma persona, la misma, no tratar a un cliente una vez alegría, falta siempre 15 años, siempre tratar a la gente con una sonrisa amable, tener paciencia con el cliente, ser tú mismo con el corazón, esto es lo importante. Muy buena filosofía, ¿eh? Me encanta esta filosofía. Muchas gracias. Y bueno, tenemos que hablar de más cosas porque estamos de fiesta, estamos celebrándolo además con una copita con los clientes, los amigos. Un día especial, sí. Sí, que es verdad. Bueno, me gustaría que habláramos también del botos, de todo lo que es la estética. También, ¿te parece? Sí, muy bien. Después vamos a entrar en la otra cabina para grabar un poco aquí, donde puede enseñarles dónde está la cabina de estética, donde hacemos el tratamiento de Germán de Cappuccini. También hacemos el spray tan para la gente que quiere pronunciarlo en un día, en un momento, en un minuto, podemos hacer también. Tenemos también permanente maquillaje. Aquí ahora también, hoy hacemos un elemento especial. Hoy y mañana son botox y también fillers, quiere decir rellenar las agujas. Yo no voy a hacer porque yo estoy peluquera. Tengo especial gente, médico, médico, especial que hacen esto porque no es mi trabajo. Es otro trabajo. Pero tenemos aquí hoy un elemento de dos días, gente que viene famosa de Holanda, que viene aquí a hacerlo, enseñarlo del botox y de lo... para hacerlo más joven, ¿no? Para botox y fillers para hoy. Retrasar todo lo que podamos, el envejecimiento y estar así de guapas como estamos nosotros. Siempre falta renovarse todo, ¿no? Es mismo con la decoración, con la ropa, con el pelo, con el piel, todo es importante. También los hombres hacemos unisex. Importante, sí. Sí, sí, que tiene mucha clientela masculina. Bueno, ¿qué te parece si brindamos por estos 15 años y por 15 años más? Y con la copa en mano brindamos por los 15 años y 15 años más por lo menos que te quedan, ¿eh? Por estar aquí muchos más. ¡Feliz aniversario! Gracias, muy amable. Bueno, querías, ahora vamos a pasar a ver más la cabina, ¿no? La cabina de estética, donde hacemos nuevos tratamientos. Porque Sabrina va a abrir nuevos windows, nuevas ventanas en este local poco a poco. Tengo muchas nuevas ideas porque 15 años de Cappuccino siempre falta lucharlo por otra cosa, por más cosas. Voy a trabajarlo con médicos que hacen tratamientos. Yo no, como yo he dicho antes. Son cosas especiales aquí, como también láser, depilación de láser. También aquí vamos a hacer el kinesista, que es el señor Carlos, que también va a venir aquí para hacer la gente que tiene un problema, que están jugando golf aquí, es el sitio donde se hace mucho golf, deporte. Tengo también futbolistas que vienen aquí a cortar el pelo, entrenadores del fútbol, por ejemplo, y quieren tratar su dolor, entonces es posible. Tenemos gente especial que van a venir aquí para tratar a esta gente. ¡Felicidades! Buena noticia. Gracias. La fiesta sigue de Cappuccino que hace ya 15 años y esta mañana hemos tenido otro escenario que ha sido su centro de belleza y nos ha hablado de cosas muy interesantes, de esa ampliación y todos sus proyectos de futuro, que eran, bueno, muchísimos y muy interesantes, pero ella, como nos decía, paso a paso. Y hoy tenemos, bueno, alguien que nos va a presentar, que ya nos hablaba esta mañana y muy bien, y muy bien de él, que se trata. ¿De qué se trata? Increíble, aquí tenemos al lado nosotros, Carlos, que yo he dicho esta mañana, que no es un sitio solamente de pelicuría y de belleza, también un sitio donde hacemos también la fisioterapeuta. Pero Carlos Sarmiento es muy conocido, además, ¿no? Es increíble, sí, que Carlos ahora va a trabajarlo en parte con nosotros en el nuevo sitio donde tú viste hoy, en el nuevo belleza, que tenemos muchas nuevas cosas que vamos a hacerlo poco a poco. Aquí todo el día tú viste como es mucha alegría la pelicuría, esta noche tenemos una fiesta aquí, y aquí estamos, es suerte tener a Carlos aquí al lado mío, que va a hacerlo todo como cosas para gente que viene de golf, futbolistas, que tiene un dolor, que Carlos puede curarlo, pero él ahora va a contar algo más, porque yo soy peluquera. Hablamos con el profesional, porque es verdad que me decía esta mañana, pero yo no voy a ser, tengo un profesional que lo hace. Yo digo, sí, sí, me consta, ella es muy buena con el cepillo, con el secador, es un artista, pero bueno, cada uno en su misión, ¿no? Cada vez apostamos más también por otro tipo de medicina, ya que los medicamentos ya vemos los efectos que pueden causarnos, entonces si nos ponemos en manos de profesionales y trabajamos naturopatía, osteopatía, pues todo eso nos va a sentirse mejor sin tener luego que lamentar los medicamentos. Hola, buenas noches, ¿qué tal, Elena? Bien, pues nada, encantado de estar hoy aquí con vosotros y sobre todo con Sabrina, pues bueno, nos conocemos desde hace un tiempo y bueno, la verdad me propuso en su momento, pues, comenzar un nuevo proyecto de cara un poco a ampliar sus ofertas de cara a su clientela, darle un servicio de fisioterapia, osteopatía y bueno, para mí, aparte de que como persona, pues es una gran persona y yo la considero una gran amiga aquí en Marbella, puesto que llevamos poco tiempo, mi mujer y yo, y bueno, la verdad nos ha aceptado genial, tanto ella como su entorno y entonces, bueno, pues nos hemos decidido a realizar el proyecto en conjunto y bueno, como tú dices, lo que es la fisioterapia y osteopatía lo que va a producir, sobre todo, es que no va a producir efecto secundario, por lo tanto, comparándolo con el medicamento que tú hablabas antes, el medicamento siempre puede tener un efecto secundario negativo a veces, ¿no?, un efecto adverso, la fisioterapia es un tratamiento manual que va a ser no invasivo, no va a producir nada de efecto a nivel del cuerpo interno y va a tener una repercusión muy positiva, puesto que vamos a relajar la musculatura, vamos a solucionar problemas un poco estructurales a nivel de toda la columna y demás, también soy terapeuta cráneo sacro, eso es muy importante sobre todo, por ejemplo, mucha gente tiene problemas a nivel intestinal, estómago, hígado y demás, pues podemos trabajar a nivel del cráneo y del sacro un poquito toda esa movilización para que todo eso fluya mejor y de una forma, sobre todo, volviendo a lo que tú habías dicho, sin crear un efecto adverso, como puede ser un medicamento, que bueno, hay gente que le puede venir bien, pero hay otra gente que puede crear una intolerancia a ese medicamento, entonces ese efecto secundario o adverso, de esta forma no va a aparecer. Y no tengamos que ver si fue peor el remedio que la enfermedad, bueno, en manos de un profesional como eres tú, Carlos, seguro que estamos en buenas manos, tenemos que también diferenciar un poco en la misión del fisioterapeuta a lo que es un masajista, porque a veces se confunden los términos y vamos pensando que nos van a dar un masaje relajante y va a mucho más allá. Es el profesional que habéis estudiado y os sabéis, bueno, pues tenéis título que lo demuestra. Eso es, y luego, aparte, sobre todo, yo soy de Poncerrada, del Bierzo, de la zona de León, del norte, y allí me he dedicado durante casi 20 años, y tengo una clínica allí actualmente, y me he dedicado sobre todo al mundo del deporte, a los futbolistas profesionales, y un poco en la figura del masajista, siempre un poco controversia con el fisioterapeuta, porque antiguamente, antes de aparecer la titulación de fisioterapeuta como tal, a nivel homologado por el Estado, pues eran masajistas lo que había, hasta que salió la titulación homologada de fisioterapeuta y demás, y muchas veces, pues yo cuando algún futbolista me decía, oye, el masajista tal, no, el masajista no, el fisioterapeuta y osteópata, puesto que has estudiado tu carrera, tienes tu formación, y está arreglada por el Estado, y hay unos conocimientos que te van a hacer actuar con más seguridad y con más garantías ante un problema de cualquier persona que te llegue a consultar. Y que es una cosa que yo siempre he escuchado, con la diferencia también en los precios, aunque ya hablaremos, lo que he entendido, de muchas más cosas, pero sí que es verdad, que a veces dicen, bueno, pero si es que a mí me han dado un masaje, me han cobrado 20 euros, y bueno, pues que claro, y va la diferencia, que hay esto para curar a algo mal. Y yo aparte, yo tengo una frase que siempre la digo, que digo que yo intento que mis pacientes, que mis clientes me busquen por ser bueno, y porque le doy soluciones, no porque soy barato. Entonces, un poco va en relación a lo que tú estás diciendo. Si yo tengo un precio, es el que yo considero a través de todo el estudio que he realizado, que sigo haciendo, porque yo creo que hay que seguir formándose, yo llevo 20 años de experiencia, pero yo sigo formándome. O sea, yo cada poco hago cursos que me interesan, que creo que están interesantes, pero para seguir mejorando y seguir creciendo como profesional, y de cara a dar más solución, y a dar un mayor resultado al paciente, al cliente. Quiero decir una cosita, que vamos a hacer cada semana una cosa, ¿no?, para hablar. Pero quiero decir una cosa muy importante. Carlos, hoy he hecho dos personas en uno. Una chica que está, una chica muy guapa, que está embarazada, entonces no ayuda a una persona, he hecho dos personas. Es increíble con relajarse, entonces la madre dice que la bebé ha dormido muy bien después. Quiero decirle que no es dos en uno, también importante. No, ya lo he dicho. Ha sido una sensación, nunca me había pasado, el hecho de tratar una embarazada con problemas de espalda y demás. Y bueno, he hecho unas técnicas de cráneo sacro, de lo que te comentaba de lo último, y esa técnica, aparte de trabajar a la persona, si está embarazada, también está actuando sobre el feto, porque moviliza todo el ritmo muy interno de nuestro cuerpo, que son las meninges, todo el saco dural, que va del cráneo al sacro, y es lo que al final inerva a intestinos, a órganos vitales, en este caso al feto, la transmisión madre-hijo se transmite a nivel de todas esas fascias o incluso elementos un poco de conexión, que son las meninges. Entonces, bueno, ha sido una sensación un poco muy agradable para mí, el hecho de que la madre me dijese, mi hijo se movía mucho, y a partir de que me trataste, mi hijo está más tranquilo, está más calmado. Entonces, pues, hemos hecho un poco un trabajo para los dos. Ideal, pues bueno, yo creo que vamos a tener más ocasiones de hablar de tu trabajo, y también, bueno, puedes aclarar dudas, y me parece interesantísimo. Así que te fichamos ya para hablar futuramente de tu profesión. Vale, muy bien, muchas gracias. Bueno, Sabrina, creo que no hemos, hablando de energía, hablando de energía, hemos consumido la energía. Un poco tropa energía, un poco tropa energía. ¿Y hablamos de chacas de abril? Sí, es roto. Es muy natural. Vale, aquí es el dueño de Jamaqui, viene a buscarme, pero vale, mucha energía aquí. La lampada se le da. Bueno, además, gracias, Carlos, muchas gracias. Bueno, tenemos que decir que este es también de aniversario, que hay un año que has abierto. Sí, un año, está abierto a febrero, a marzo del próximo año, hace dos años. Pero este es el primer año bueno de satisfacción, de trabajo, de todo. Y luego tenemos esta, que es la nuestra amiga del porno. Bueno, vecino. Cappuccino. Sin cappuccino no tiene mañana, no tiene mañana, sin cappuccino. ¿Qué menú, qué comida que vamos a comer hoy? ¿De qué vamos a disfrutar hoy? Esto es, yo no hablo mucho bien en español, ¿eh? Pero hablas muy bien. Esto es una cocina mucho, mucho, mucho italiana y mucho romana. El plato principal es la carbonara, el cacio y el pepe, y luego el tiramisú. Esto que nosotros sabemos hacer en Italia. Esto es bueno, la cocina italiana, ¿no? Sí. Esto es seguro, esto es bueno. Ahora vamos a probarlo. La pasta, la pasta, el dulce, la pizza, el cappuccino. Esto es italiano, ¿no? El tiramisú, ¿eh? El tiramisú, ¿eh? La penna arrabbiada. La penna arrabbiada. Esto me gusta la penna arrabbiada, ¿eh? Sí, me gusta mucho. Esto cuando esté calma, que esté tranquila, viene aquí y se prende la penna arrabbiada para estar un pochitín, ¿no? Muy bien, está como gracioso. Muy bueno vecino. Enhorabuena. Mucho, 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 gracias. Bueno, Sabrina, ¿qué te parece si probamos ya la cocina romana? Vamos a visitarlo, ya está lista, ya está lista. Todo romano aquí. Yo, Toni, Manuele, todo romano. Todo romano. Pues nada, ha disfrutado. Vamos a visitarlo. Gracias a ti. Vamos, vamos a visitarlo, Sabrina. Vamos a visitarlo. Vamos a visitarlo. Vamos a visitarlo. ¡Gracias! ¡Gracias!